Hello a todos, soy Scrappy y como siempre digo espero estés o estén más que bien y sean muy cordialmente bienvenidos a un nuevo video de la sesión de Venture sesión en la cual como ya sepan, testeo un juego nuevo viejo clásico en un PC de recursos muy limitados o en un PC que generalmente siempre o casi siempre se encuentra por debajo de los requisitos mínimos que pide sea cual sea el juego en determinada cuestión y en este caso la víctima de un juego de destear es el Battlefield V juego que también al igual que el FIFA no lo pude testear con anterioridad porque no, sinceramente no recuerdo por qué era yo sé que era por un error pero no sé si el error era proveniente por el, yo creo que más que nada por la gráfica porque yo pensaba que era por el procesador pero por lo visto me equivoco creo que era por el tema de la gráfica que no tenía, no me acuerdo si era por un error de driver o por qué cuestión pero la cuestión es que era por un error de gráfica por lo que puedo, me puedo dar cuenta nuevamente y bueno, como ya saben antes de comenzar con el testeo del juego siempre lo que hago es primero que nada mostrar los recursos o componente de PC en el cual voy a testear dicho juego ya sea componentes como el procesador, la RAM, la cantidad de RAM y el tipo y modelo gráfica y una vez he hecho eso dentro del juego muestro cómo está configurado al mismo y una vez hecho ya prácticamente todo eso pasamos con lo que sería el desenlace del video en sí bueno y ya saben que antes, ya sea antes o después de ver el video por favor pasen por la descripción porque tiendo a dejar una que otra nota o activación en el caso de dejar una y ahora sí my people una vez dicho o comentado ya hecho o lo ya comentado pasemos al video bueno, momento de mostrar los recursos o más bien componente de PC en la cual voy a testear el juego y como ya saben se trata de un PC con un procesador Intel Core 2 Quad Q 6600 memoria RAM de 8 GB del tipo DDR2 y la tarjeta gráfica es una Radeon RX 560 de 2 GB del tipo GDDR5 y bueno, el sistema operativo que usa esta PC actualmente es el Windows 10 Enterprise LTSC de 64 bits y ahí está Core 2 Quad Q 6600, 8 GB de RAM bien, bueno, como dije en la intro, el juego en testear va a ser el Battlefield V un juego que creo que lo comenté ya en la intro pero bueno, esa es la carpeta, el ejecutable, la carpeta del juego ese es el ejecutable del mismo y como está, por decir, este juego no lo testé antes porque me salía un error y no recuerdo bien qué error era, o sea, no me acuerdo de qué error se trataba bueno, me acuerdo de que era un error de, de, mientras que esto tarda, si tomas un tiempo en la bielsa yo voy a ir diciendo por qué no lo testé antes creo que era un error de gráfica más que nada porque si fuese el profesor obviamente no lo voy a estar haciendo el test ahora pero no recuerdo que, o sea, era un error de gráfica pero no me acuerdo si era porque la gráfica no era lo suficientemente potente o por un error de driver, la verdad desconozco el motivo por el cual no lo pude testear pero sí, ahora que me acuerdo que recuerdo mejor era por un problema de gráfica bueno, en esto que sería una especie de tipo de carga o algo así del juego tenemos unos 60 FPS y 4162 MB de consumo de memoria RAM o memoria del sistema la tarjeta gráfica está a unos 99% de uso, 71% de uso, 21% y variando y el procesador está a unos 78 grados por ciento, 78 por ciento, 69% y variando con 46 grados de procesador y 49 de 50 de gráfica el uso de la VRAM de la gráfica es de 1289, 1300 ahora, megabyte y bueno, ahí lo que voy a hacer es mostrar cómo está configurado gráficamente el Battlefield y para no joderle mucho al procesador lo que hice fue escaparla a 60 cuadros por segundo al juego quise ponerlo a 30 pero no me dejó la verdad y bueno, esa es la configuración de cómo está configurado, cómo lo configuró el juego pongo a pausa el video y chequeenlo con más detenidamente prácticamente está todo en bajo, simplemente está en bajo y voy a poner la resolución de 1360 x 768 bien, la verdad quise jugar una pista que conocía pero el juego no me dejó, yo pensé que me iba a dejar y bueno, pero como digo, obviamente en este caso, en los casos anteriores, en los videos anteriores incluso anterior al que, al más reciente creo, teníamos un problema, o más que nada, el mayor problema era que la gráfica es, o más que nada, sí, más que nada que la gráfica limitaba al procesador y en este caso pasa lo contrario, aunque como digo, la gráfica es, o sea, es como que tiene un uso bastante variable por el simple hecho de que, de que bueno, de que a veces está en 1%, a veces en 50%, a veces en 20%, a veces suba 100%, a veces que se mantienen en unos 5 segundos, luego bajas al 50% y así, y mientras que el procesador está prácticamente en la mayoría de los juegos está cerca del 100%, o sea, está entre el 80% o el 90%, la verdad no recuerdo cómo está en este, cómo, o sea, qué tasa FPS se mantuvo en este juego, la verdad sinceramente no recuerdo y otra cosa también que quiero comentar, que me olvidé decirlo en la intro y antes que me olvide eh, no, antes que me olvide si me pase, lo voy a comentar ahora, que no pude ser el, no pude ser el, o sea no pude sacar la tasa FPS en mínimos, medios y máximos, ni de este ni del FIFA 19 porque no sé qué carajo le pasaba al Fraps, que no me lo tomaba, no me quería dejar o sea, no me hizo el teleto que, pero no, leí la tecla para que me haga el testeo y no me hizo un pedo esta, esta parte no la pude omitir, por el simple hecho de que, no sé por qué mierda el juego, no, o sea, el juego no me dejaba omitir, o sea, le daba para omitir pero el juego me decía que, que espere, que estaba cargando, no sé qué carajo y nunca, nunca omitía hasta que llegó, hasta que, incluso antes que me la opción de omitir ya el juego terminó de cargar, o sea, bueno, eh, ahí se me como que se desenfocó un poco el MSI pero se está viendo que está, bueno, 30 FPS, 4300 y pico, ahí se enfocó de nuevo, perfecto 30 FPS, 29 variando, 44.770 MB de consumo en memoria RAM o memoria del sistema con 516 MB de consumo de VRAM o memoria de video la gráfica está al 0% y el procesador está a unos 77%, 85%, 90% es lo que digo, la gráfica, no sé por qué, no sé si es un... yo creería que es más que nada un cuello de botella puro y duro, ¿no? o sea, es obviamente que, sinceramente, no sé, eh, mirando, o sea, eh, buscando un poco por internet eh, no te de cuenta que el, o sea, el procesador ideal para esta gráfica sería un Core i3 o un Core i5 de cuarta generación, da igual cuál, si es el último o el primero, yo creeré, pero por lo que miré, es, el, o sea, el, un procesador ideal para esta gráfica sería, obviamente, 8 de RAM y, eh, bueno, esa es la cantidad, sería la cantidad de RAM y un procesador ideal sería un Core i3 o un Core i5 de, eh, cuarta, cuarta generación probé con el, probé con uno de sexta, pero, eh, me fijé con uno de sexta generación pero, ya el cuello de botella era de un 30%, creo, y, bueno, no, creo que, no, creo que, bueno, si tu idea es armarte una PC y que no, ni, y tener el mínimo cuello de botella posible o te interesa un poco ese aspecto, bien, eh, ahí está, o sea, no, no, no es recomendable irte por uno de sexta pero sí con una de cuarta, quinta, una, uno de segunda o de, o de cuarta generación ya que, eh, bueno, ya que, como te digo, como, bueno, como voy a decir son procesadores que, hoy en día, siguen, creo yo, no tienen ningún problema con, con, prácticamente, ningún juego o, al menos con el 90, 95% de los juegos del mercado no tienen ningún problema en mover los crechos ni de, ni de codex y de otros, y cosas así y, obviamente, en AMD, sinceramente, no, en AMD no chequeé bien pero yo creería que un procesador similar a un Core i3 o Core i5 de cuarta generación por parte de AMD también estaría bien con esta gráfica eh, bueno, en esto que sería el, ya, la pantalla negra que creo que está cargando el juego tenemos 5954 MB, 6000 MB a hora de consumo en memoria RAM o del sistema ahí bajó la FPS, se va a 20, 18, variando el procesador, está al 100% como verán y la gráfica acaba de bajar del 100 al 51 y ahora al 4, 49, 48 y variando 6% y variando 27 FPS, 21, 16, 6100 MB, casi 6200 MB de consumo en RAM, de RAM, perdón y de VRAM tenemos 1439 MB de consumo en lo que sería memoria de video como verán, 35, 37 FPS con esta configuración gráfica la gráfica está al 5%, 2% y el procesador está prácticamente cerca a unas cuadras de su límite ya a unos pasos de su límite están en 82%, 31 y variando, 50% de uso de gráfica 88 de procesador, 1450 MB de consumo en lo que sería memoria RAM o memoria del sistema y 6995 MB de consumo en VRAM, 38 FPS, 37 y variando como dije, ahora bueno, ahora el problema va a ser, ahora el problema no va a ser la gráfica como eran, como sucedía cuando tenía la GT 730 sino ahora el problema va a ser, ahora el cucho de batería va a provendirle el procesador que no sé, creo que como la decima quinta vez que digo eso pero quiero que sema que estoy consciente del clarísimo cucho de batería que hay aquí y bueno, 100% de uso de gráfica, 50 MB, es lo que digo la gráfica sube y baja en su porcentaje, o sea hay momentos que suba a 100 otro que baja a 50, otro que baja al 0 y así como ahora 90% de uso, 52, bien y mientras que el procesador no baja el 80%, hasta ahora yo no veo que baja ay bueno, ahí bajó 70, yo creo que como mucho capaz llega a su 70% de uso pero menos que eso no creo que, menos del 70% de uso del procesador no creo que veamos o sea, de 70% para arriba 38 FPS, 39, 37 y variando, 6198 MB de consumo en lo que es la memoria RAM, memoria del sistema y la gráfica, el uso de VRAM está a 1728 MB de VRAM o de consumo de gráfica bueno, en esto que se vea ya un... la gráfica se puso al 100% de nuevo, al 6%, 55% y variando el procesador está al 85%, 60%, 67%, 80%, 88% y variando como digo he visto videos, también quiero comentar que he visto videos de esta tarjeta gráfica con un... con un procesador, con procesadores obviamente el triple o el quíntuple más potente que un core de 2 quad y su rendimiento era bastante aceptable, o sea tenía un rendimiento bastante bien en calidad 1080 en algunos juegos, o sea en bajo, corría sobre 30 FPS y eso es bastante bien o sea 1080 a 30 FPS en gráficos bajos, incluso bajos tirando a medio o medios en alguno dependiendo de los juegos obviamente, sobre solo los 30 en HD, en Full HD, perdón, que es 1080 por 1920 por 1080 por eso digo y reitero que en... esta gráfica de momento está bastante limitada por culpa de ese core de 2 quad que tenemos ahí instalado, bueno, que tengo ahí colocado en mi PC 15-16% de FPS, 6.117 MB de consumo en memoria RAM y 1.746 MB de consumo en lo que sería memoria VRAM o memoria del sistema 0% de uso gráfica, 69 de tarjeta de video, me tapó la boca, 58% de GPU, perdón, me tapó la boca el uso de CPU porque yo pensé que no iba a bajar de los 70, o sea yo pensé que de 70 iba a ser el Java, pero me cerró el orto y 67% de uso de CPU, sí, 62, 70 depende del núcleo, 50 de gráfica y 52 grados de temperatura en lo que sería tarjeta de video ¿qué iba a decir? lo que sería procesor 58 grados de temperatura de video, 57, 57 y 52 de CPU bueno, por lo que veo, la temperatura del... bueno, dentro de todo, las temperaturas están bastante bien, bastante... bueno, están más que bien, creo yo, creería yo, estas temperaturas son bastante aceptables o más que aceptables, diría yo ahí la cagué, ahí lo que quise fue... lo que quise hacer fue agacharme, pero no... le tiré, creo que le tiré un cascote en la espalda al guardia y bueno, la jodí está como... está como invertido un poco las teclas, ¿no? eh... 32, 35 FPS, 34, 35, 31, 32 y variando, 30, 32 y variando y, eh... el uso de RAM está a 6,236 MB como, eh... general, yo recomendaría, eh... si quieres jugar este juego de manera más o menos bien, o sea, más o menos bien sin... eh... si no te importa mucho la perdida de FPS, o sea, si no te importa demasiado jugar en ocasiones sobre... entre 25 y 35 FPS este profesor estaría dentro de todo bien, o sea, no... obviamente tomando en cuenta lo que comenté anteriormente ahora, sí o sí te recomendaría que tengas un aproximado de... como mucho... quizás mínimo o mínimo siendo muy generoso, 6 GB de RAM para jugar de juego o... te recomendaría mejor unos 8 GB para evitar tirones, ¿no? para evitar que el juego te tironee en ocasiones, ya que, bueno, algo que también si tienes un profesor poco potente este mismo también haría que el juego... eh... este... este mismo también haría que el juego tironee o... no crashe, sino si tironee, más que nada, en ocasiones y... como en este caso, por ejemplo, que el core de Xbox está bastante justo con este juego está muy justo, que diría yo no sé por qué no está al 100%, pero bueno, como digo, está bastante justo con... con... en cuestión a... a lo que sería... a lo que sería potencia para este juego y... me sorprende que el juego no es tironeado en ningún momento o sea, para lo que jugué, el juego no me tironeó en ningún momento y eso me sorprende bastante, la verdad yo pensé que me iba a tironear aunque yo creo que si... yo tenía... yo lo jugaba con 8 de RAM, sí iba a tironear, iba a tener bastantes tirones y bueno, 33, 35, 36, 37 FPS, 36, 35 y variándose 1300 MB de consumo en memoria RAM o memoria del sistema 1950, uh... casi 2 GB de VRAM ya, consumiendo el juego está ahí nomás, está 1900 MB de consumo de VRAM o de memoria del video 6% de uso de tarjeta gráfica y 80% de uso de procesador con 61 grados de gráfica y 52 de procesador como dije, no voy a poder hacer, reitero de nuevo por si... no sé, por si alguien se olvidó o por si se olvidaron que no se van a encontrar al final de este video con con la tasa de FPS medios mínimos y máximos a lo que llegó el mismo porque el... el fraps, no sé qué mierda le pasó a los fraps que me... que... que no, que no sé, que creo que está, no sé si está en cuarentena o que también él, que no quiso agarrar y hacerme el... no quiso agarrar y sacarme la tasa de FPS medios mínimos y máximos ni de este ni del FIFA, o sea que es un hijo de puta pero bueno, acá 23 FPS, 20, 19, 22, 24 y variando como digo, si tienes un procesador eh... algún i3 por más que sea de segunda generación o primera yo creo que... yo creería que te vas a tener un... y una... y otro... y componente similar a este ya sea 8 de ram o una gráfica eh... similar a esta en potencia o... bueno, esta misma justamente eh... no vas a tener problemas con el juego o sea, vas a poder correr el juego tranquilamente eh... a una tasa de FPS yo creo que a una tasa... a una... tasa de FPS ya sobre los 30 o sea, de 30 para arriba quizás es de... capaz 29, 30 pero seguro 30, pero como digo acá la gráfica se está limitando bastante por culpa del... por... por culpa o por causa del procesador más que nada 0% de uso de gráfica 70% de uso de gráfica lo que digo es... es lo que yo no entiendo la verdad es muy variable el uso de... el uso de la gráfica es muy variable la verdad yo pensé que la gráfica iba a estar siempre... no sé... o sea, que se iba a estangar siempre en un porcentaje cuando... por el cuello de botella pero no, varía bastante yo creo que según la escena bueno... 30 FPS 29, 27 variando 6300... 6400 MB de consumo en memoria de RAM o memoria del sistema y... 94% de uso de procesador con... 50, 0% de uso de gráfica y... 1947 MB de consumo en lo que sería memoria de RAM o memoria... memoria... VRAM, perdón o memoria de video eh... la temperatura... la temperatura tenemos 100 grados de gráfica y... de procesador tenemos unas temperas aproximadamente unos 52 grados 54 y variando bueno, my people eh... acá me cocinaron acá ya... acá ya... acá ya toqué ahí... le pegué un sopapo a la cámara porque quise... eh... tocar la tecla para... no sé qué hacer pero... la cuestión es que la... que... se la comida a la cámara y bueno, my people eh... hasta acá dijo este video espero este video les haya gustado, servido o entretenido de una o de otra manera Scrappy le manda un abrazo enorme desde Argentina los quiero una banda cuídense mucho y... goodbye